Muy buenas, ¿qué tal estáis, gandules? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo noticiario Hoy es el día que te dé la puta gana Pero es el día de noticias, noticias Battlefield Hoy vamos a hablar sobre las mejores noticias que han ocurrido hoy Mañana tenemos el parche de otoño en el que los chicos de DICE después de dos años, bueno, la gente dice que los años pasan volando, con lo cual pues parece que fue ayer cuando prometieron esto y hoy lo han cumplido, ha pasado rápido ¿Han cumplido su promesa? ¿Sí? ¿DICE? ¿Promesas? ¿DICE? ¿Promesas? ¿DICE? ¿Promesas? Pues eso He intentado mezclar estas dos palabras y no pegan ni con cola, DICE y su promesa han cumplido su promesa y nada tenemos aquí los RCPs el día de mañana, estarán deshabilitados mañana en el parche, crucemos los dedos de que todo salga bien, siendo mañana martes, que salga todo bien tener en cuenta una cosa, van a deshabilitar los RCPs durante unas horas ¿Vale? Esperando de que vaya todo bien, si no va todo bien, van a tardar más tiempo tardarán 2, 3, 4 horas hasta que puedan, o lo mejor un día vete todos a ver, no me extrañaría tampoco, ¿eh? Hasta que los RCPs funcionen perfectamente, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos traen? Nos traen un montón de opciones que por lo menos para los que seguís jugando a Battlefield V, pues os viene bien para los que creáis eventos y partidas competitivas desde luego que esto no llega a nivel de Battlefield V 4, ni mucho menos pero bueno, oye, está ahí, ¿no? Está ahí las opciones para el que quiera dejaré todo esto en la descripción, está en español de España y leerlo leerlo, yo entiendo que el ebuprofeno el prospecto del ebuprofeno, no lo leáis porque eso aquí le interesa, ¿no? Pero esto sí interesa, joder, más que la salud leer esto, ¿vale? Por favor y aquí tenéis toda la información más cositas que vayan a decir 200 cosméticos como si esto fuera la bisutería de mi barrio 200 cosméticos nada más y nada menos lo veis aquí, ¿no? Cascos gorros yo qué sé, yo quiero el gorro de Apex por cierto EA me estás escuchando, ¿no? ¿vale? dos nuevas élites que ya lo dijo temporal uno de ellos es Siemfried Albrecht que parece el chofer del Titanic o el abuelo Gepetto de Pinocho el día de Halloween el otro es Jonathan McNeil no sé si le he pronunciado bien bueno, no tengo ni idea vosotros tampoco con lo cual nos quedaremos con la duda y más cositas algo que tengo en mi duda que también se ha hablado poco de momento no habrá el modo green en los RSP ni tampoco podremos añadir miembros VIPs ni tampoco tu partida que tú creas tu RSP tu partida competitiva que tú creas tu servidor no estará añadido en la rotación rápida con lo cual si no eres un youtuber conocido o si no eres un clan grande para poder llenar un servidor eres un don nadie y quieres crear tu partida competitiva pues lo mismo no se llena ¿vale? o sea vas a estar como como está el señor temporal está desaparecido está en Firestone buscando partida sigue ahí bueno, ¿vale? esto es lo que tenéis y poco más ¿vale? gente sobre los RSP todo esto lo dejaré en la descripción para que le echéis un vistazo me habéis preguntado cositas lo primero aclarar la duda sobre Origin ¿vale? Origin y esto que caduca yo dije la opción la solución que a mí nos andaba los enchangers me imagino que no vais a quedar sin sin Patrick P5 ¿no? me imagino me imagino que meterán meterán un reset y quitarán este aviso ¿vale? sin más no rayéis no le deis más vueltas y ya por último me habéis pedido mi opinión bueno mi opinión sobre este señor Patrick que ha dado ha creado una compañía y está creando un juego parecido con ex trabajadores de DAIS de Battlefield y tal yo os voy a decir una cosa este señor cometió una cagada muy gorda y quizás gran parte de la bajada de ventas fue graciosa este señor en cuanto a Battlefield 5 y dijo de que si Battlefield 5 no te gusta pues no lo compres eso se piensa pero no se dice ¿vale? y muchos de vosotros le criticasteis por esto que dijo y ahora le coméis los huevos por debajo porque va a crear un juego en fin nada para terminar consejitos ya que estamos con el tema de los RCP creáis una partida entre un tío que os mata pues nada le echáis a tomar por culo y se acabó nos vemos en el próximo vídeo hasta luego